Con Cristóbal Rojas para los deportes, Cristóbal te quiero hacer una pregunta. ¿Es verdad que se retira del retiro Paredes, el insigne goleador? ¿Cómo se va a retirar del retiro? Se retira del retiro. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se imaginan a David Beckham jugando en el Inter Miami o a Ronaldo jugando en el Valladolid, por ejemplo? No, yo no me lo imagino. Bueno, el de Esteban Paredes es un caso único en el mundo, podríamos decir. Porque recordemos que se retira en mayo del año 2022 de la actividad profesional, cuando jugaba en Coquimbo Unido. Dice, no, yo no juego más, me voy. En enero hizo alguna finta, alguna magia de volver a San Antonio Unido, club del cual es dueño. Pero ahora le picó el bichito, después que tuvo partidos de despedida en el Monumental, con 40.000 personas. Ustedes se acordarán, una gran fiesta para el goleador Albo. Ahora vuelve, ¿por qué? Porque quiere ayudar al club Lila. Saludos a Lucho Marambio. Lucho Marambio es hincha. Tiene un libro muy bueno. Sobre San Antonio. De San Antonio Unido, claro. Está en segunda división profesional, San Antonio Unido, a 7 puntos del líder. Está tercero. Pero vaya golpe, vaya inyección anímica la que entrega tener un jugador como Esteban Paredes, un jugador que tiene 367 goles en el profesionalismo. Claro. Le faltan 9 para un récord absoluto. El de Osvaldo Pata Bendita Castro, que tiene 376. Y esta categoría es de fútbol profesional. Sí, porque esta es igual a la división profesional. Concierta para el récord. Totalmente. Se cuenta, cuenta. Entonces, bueno, ahí está un poco el desafío que va a tener Esteban Paredes, derrocar a Limache Unido, que viene como avión en la segunda profesional. Bueno, a ver si a punta de goles lo logra el otro hora delantero algo también de Coquimbo Unido. En esta vuelta, en esta finta que le hace al retiro del fútbol, y va a estar volviendo la próxima semana, ya se está poniendo a punto. Lo escuchamos. Voy a entrenar al máximo, voy a entrenar al 100%. Voy a tratar de ayudar al Sao porque a eso vengo. No vengo a relajarme acá. Yo vengo a... Es un desafío más en mi vida, como muchos de los que he tenido en mi carrera. Es un jugador que, con la experiencia que él tiene, nos puede ayudar muchísimo. Esta es una categoría donde juegan muchos jóvenes. Entonces, no solo en los futbolísticos nos va a ayudar, sino que también en el día a día. Entonces, es muy importante para nosotros que él venga a darnos una mano en esta segunda parte. Eso con Esteban Paredes, que alguna vez vistió la camiseta de La Roja, en un mundial, no es poco.